Típicas cosas de Nueva Zelanda, son las 12 del día Aquí hay una roca, vemos en Mount Cargill Aquí pega el sol No, está caliente, pero pega el sol Y del otro lado, está congelado No, no, no No, no No, no No, no No, no No Oh, be careful Lenu, are you fine? I'm fine No, no No, no Entonces ahí es donde se conecta la península con él, justamente ahí, en un espacio muy pequeño. En aquella punta llegan los albatros y los pingüinos, pingüinos azules. Está muy, no está profundo para nada, entonces hay unos pequeños palitos que están a lo largo de la península, que es para guiar los barcos. Es un camino muy delito, aunque se ve muy chiquito, en realidad es gigantesco, cuando pones un barco gigantesco de carga ahí, se ve muy, muy, muy chiquito. ¿Dónde es Signal Hill? Debería estar en algún lugar ahí, ¿verdad? Sí, está mucho más cerca. ¿Qué es el hielo? El hielo se me hace tan chistoso. ¡Ahora es!